Los habitantes del poblado Villavinito Juárez se enfrentan otro tipo de amenaza para su salud, con una grave proliferación de cucarachas y moscas en la región. Jesús Hernández, un vecino de la comunidad, argumentó que ya tiene varias semanas que la infestación de estos portadores de enfermedades se ve presente en la región y que ya no encuentra qué hacer para erradicarlas, por lo que solicita la ayuda de las autoridades de salud para poder controlar la plaga. Sí, pues ya tiene varias semanas que las cucarachas, los mosquitos, las moscas, todo eso salen bastantes, pues, ese es el problema ahorita que tenemos aquí. Sí, se ven en todas partes, en la cocina más donde hay alimentos, en el baño, es donde por lo regular donde se ve, se ve más ese tipo de animalitos. Pues invitamos a las autoridades de salud que vengan a fumigar, que se acuerden de la comunidad, pues, que también tienen necesidades y que esperemos y nos escuchen y vengan a apoyarnos. Cabe destacar que la proliferación de cucarachas y rodores en las comunidades tiene consecuencias negativas en la salud pública, el bienestar de los habitantes y la imagen de la localidad. Estos animales pueden transmitir enfermedades, causar daños estructurales, contaminar alimentos y generar temor en la población. Para Meganoticias, Adrián Ibarra.